Para saber que no hay reactivos, este hospital debe tener reactivos, pero usted está informando, nosotros tenemos que grabar para saber porque este es un malestar para nosotros, pero usted no está informando, claro para poder también captar y informar, no hay reactivos en el hospital, y por qué no hay reactivos? O sea, cuando usted dice que la cola no está montonada para que se retire, o sea, estamos acá haciendo cola en vano, entonces, es un hospital nacional, donde mayo que dicen que es el mejor hospital, pero no tiene reactivos para poder donar sangre, malestar. Podemos hablar con la licenciada, podemos hablar con la licenciada, pueden preguntar, eso demora, nos encontramos acá en el hospital, disculpe, hay una señorita que se llama la licenciada, no están diciendo que preguntemos, porque no hay reactivos, está filmando, claro, lo estoy filmando, es mi derecho como ciudadano a filmar, pero ya te informaron papá, pero me dice la señorita que habla con la licenciada, pero me está diciendo que habla con la licenciada, no, por eso, este es un problema que tiene, ¿su mamá la van a operar? Es un problema dramático que viven a esta señora, su madre la van a operar, pero no es reactivo, este es el hospital de mayo que dice que es este, unos hospitales mejores de Lima, pero no es reactivo. ¿Qué problema con este hospital?